Música Yo creo que son muy oportunas estas jornadas para reflexionar sobre todas estas cuestiones. No sabemos si esta pérdida posible de empleos que traerá la tecnología se va a sustituir por otros empleos. Probablemente habrá nuevos empleos que hoy no conocemos en un plazo relativamente corto, que ya están en marcha pero para las que no tenemos modelos. No tenemos modelos ni organizativo ni legal. Música El patriotismo con la apuesta por España, que ha venido caracterizando a las decisiones de los empresarios y de las empresas estos últimos años, pues seremos capaces de convertir estos retos en oportunidades y seguir avanzando por la prosperidad de nuestro país. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos